Atención a esta hora está llegando el presidente Juan Manuel Santos a la Casa Blanca para el encuentro bilateral que sostendrá con el presidente estadounidense Donald Trump que ya está allí en imágenes recibiendo como anfitrión al jefe de Estado colombiano que desde el día de ayer se encuentra en la capital norteamericana que ha sostenido una serie de encuentros el más importante hasta el momento ha sido un encuentro con Paul Ryan el presidente de la Cámara de Representantes pero allá al fondo se acaba de ver una muy rápida imagen del ingreso del jefe de Estado de Colombia a la Casa Blanca no se conocen detalles sobre el tiempo estimado del encuentro pero sí de los temas que allí se van a tratar básicamente se van a tratar temas relacionados con la reciente aprobación económica del plan Colombia por parte del Congreso de los Estados Unidos de manera bipartidista Colombia logró el apoyo de republicanos y demócratas en el Congreso para una adición presupuestal al plan Colombia hoy día modificado su nombre por Paz Colombia pues ese respaldo en el Congreso debe ser ratificado esta tarde por el despacho del presidente de los Estados Unidos Donald Trump así que sin duda el tema del proceso de paz de las formas de ayuda que va a solicitar el gobierno colombiano a Estados Unidos será uno de los temas centrales aunque también trascendió que Venezuela y la crisis que se vive en el vecino país será otro de los temas obligados a tratarse en este encuentro que les decía no tiene un tiempo estimado si nos basáramos sólo en encuentros con presidentes de la región recientemente como el caso de Mauricio Macri o de Pedro Pablo Kuczynski fueron encuentros de 30 a 35 minutos más o menos eso es lo que acostumbra el presidente Donald Trump tratar temas binacionales con sus invitados además la conferencia de prensa que se espera al término de esta reunión pues tiene una importancia adicional incluso algunos se atreven a pensar que pasará a un segundo plano aquello de lo que se pueda surgir del encuentro Trump Santos para efectos de temas relacionados con Colombia porque a esta hora la prensa de los Estados Unidos no quiere saber de otra cosa diferente a la postura del presidente de Estados Unidos frente al escándalo que lo está salpicando y que podría poner por primera vez en riesgo la estabilidad de su gobierno por cuenta de lo que ya algunos denominan como el FBI Kern así que desde la prensa estadounidense seguramente las preguntas van a ir dirigidas en ese sentido sobre la postura del presidente Donald Trump a los señalamientos múltiples desde diferentes ángulos en contra de su gobierno por divulgar información secreta al gobierno ruso y eso podría estar robándole la atención a la conferencia de prensa con el presidente Juan Manuel Santos que por cierto y si esa decisión se mantiene no se va a hacer en los jardines de la Casa Blanca como en un principio se había se había se había dicho sino que se haría en la acostumbrada sala de prensa donde el vocero de la Casa Blanca Sean Spacer entrega declaraciones porque hoy ha iniciado el verano en los Estados Unidos y las temperaturas son altísimas insoportables y solamente por una cuestión de comodidad y de confort no se haría entonces en en los jardines de la Casa Blanca imágenes de hace un instante cuando llegaba el presidente Santos a la Casa Blanca y ya allí el anfitrión Donald Trump lo esperaba breve saludo ingresaron y hasta ahí nos acompañan las imágenes porque por supuesto será un encuentro privado del que se conocerán detalles más adelante y del que se conocerán imágenes más adelante por cuenta de la Casa Blanca y del propio gobierno colombiano así que estaremos muy atentos ya a partir de este momento empezamos a contar el tiempo para el encuentro del presidente de Estados Unidos con el par colombiano Juan Manuel Santos la primera visita que hace el jefe de estado colombiano desde que asumió la presidencia norteamericana el republicano Donald Trump además hay que decir que es uno de los primeros presidentes de la región en hacer esta visita ya lo había hecho Mauricio Macri hace poco ya Pedro Pablo Kuczynski de Perú hizo lo mismo y otros presidentes ya del mundo lo habían hecho nada más ayer recepta allí de Erdogan de Turquía estuvo allí en la Casa Blanca también hablando con el presidente de los Estados Unidos pues hoy el turno ha sido para Juan Manuel Santos un encuentro supremamente importantísimo para el futuro del respaldo de Estados Unidos a el acuerdo de paz con la guerrilla de la paz